Hoy tuvimos desde el Consejo de Humedales y parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y UDAPA del municipio con los concejales para comentarle un proyecto de modificación de la ordenanza de humedales que se planteó ya en el Consejo Deliberante, ya tiene expediente, explicándole en qué consistía particularmente las modificaciones, que es simplemente para que sea operativa la norma, porque hasta ahora, que desde que se sancionó al día de la fecha tenía un montón de cuestiones de imposible aplicación, entonces se escucha que hay quejas o que se dice, no se aplica, en algunos casos no se puede aplicar, entonces estamos haciendo un trabajo conjunto con la oposición, con el Consejo Deliberante, con el Poder Ejecutivo, el Consejo de Humedales, para poder hacer que esta norma tenga plena operatividad y que se pueda aplicar y es eso, es un paso importantísimo de trabajo en conjunto. Además hay que decir que la ordenanza, y esto me parece que es un dato importante, la ordenanza en vigencia es tomada de una ordenanza de Chile, de un proyecto que se lo vi y que en realidad toma algo que era para espacios públicos nada más. Entonces, después se le agregó y privados, y ahí es como que empezó a complicarse luego la aplicación del Ejecutivo, porque estaba pensada en su integralidad, evidentemente para espacios públicos y también aplicársela a los espacios privados, no estaba debidamente sostenida ni argumentada. Así que bueno, eso es lo que intentamos hacer. Sí, sin duda. Algo muy bueno que tiene esta propuesta de modificación es que fue en primera instancia consensuada y trabajada por distintos actores, ONG, especialistas y distintas áreas del municipio, tanto legislativo como ejecutivo. Eso me parece algo fundamental para que sea adoptada por todo lo que van a llevar a la implementación de esa norma, eso como punto principal. Y después, a raíz de esto, de que fue trabajada y consensuada, va a brindar una herramienta mucho más eficaz y eficiente para los que lo tengan que implementar y también para aquellos que tengan que conocer lo que es un humedal. Una de las cosas que se ha trabajado es empurrir lo que es la definición, quitar a veces esos conceptos internacionales que localmente no se aplican, pero siempre ajustado a esas normas internacionales que Argentina adhiere. Entonces, haciendo definiciones, consensuando definiciones que son para que se adapten mucho mejor al área local. Entonces, por ejemplo, se incorporan nuevas definiciones de humedales, teniendo en cuenta los usos, las costumbres y la realidad local. Exactamente, nosotros en la ordenanza vigente actualmente, podemos encontrar una definición muy amplia que se adopta del convenio Ramsar, del primer convenio que se firma a nivel internacional. Y es una definición muy amplia que es aplicada a todo el mundo. Y vamos a ver que en esa definición, varios de los ambientes que se detallan no corresponden a nuestra área. Bueno, básicamente que hay mucha coincidencia entre los distintos sectores que se nombraron antes. porque la propuesta es que tenga una resolución práctica, el devenir, el trabajo de las distintas áreas que intervienen en esta problemática. Entonces, la conclusión es muy buena porque, como no son cambios drásticos ni afectan a nadie en particular, sino que mejoran, insisto, la practicidad de la aplicación de la normativa, creo que de entrada nomás estuvimos de acuerdo y logramos el consenso.